Bienvenidos a todas y todos al curso virtual de gestión documental y archivo, a través del cual la Secretaría Nacional de la Administración Pública y el Instituto de Altos Estudios Nacionales, en coordinación con la Dirección Nacional de Archivo de la Administración Pública, quiere transmitir el conocimiento respecto a la norma técnica y metodología de gestión documental y archivo. La misma que tiene como objeto normar la gestión documental y archivo para cada una de las fases del ciclo vital del documento, así como la preservación del patrimonio documental de la Nación con base en buenas prácticas internacionales, a fin de asegurar en el corto, mediano y largo plazo el cumplimiento de los requisitos de autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad de los documentos de archivo, en beneficio de una gestión pública eficiente, eficaz y transparente. Instrumentos normativos que se publicaron en el Registro Oficial Suplemento 445 del 25 de febrero de 2015. A lo largo del curso virtual podrán conocer, como capítulo 1, alcances y principios de la norma técnica de gestión documental y archivo. En este capítulo se abordará las funciones y responsabilidades que deberán cumplir los sujetos obligados al cumplimiento de la norma técnica y metodología de gestión documental y archivo. En el capítulo 2 se abordará el tema de las herramientas metodológicas de gestión documental y archivo. En este capítulo se darán a conocer las directrices técnicas establecidas para la construcción, elaboración y aplicación de las herramientas metodológicas de gestión documental y archivo. En el capítulo 3 se abordará los temas referentes a los procesos relativos a la gestión documental y archivo. En este capítulo se podrá conocer y aplicar las directrices establecidas para la administración de la información de archivo en cualquier tipo de soporte. Esperamos que este curso virtual permita afianzar conocimientos y solventar dudas sobre la aplicación de la norma técnica y metodología. Les deseamos mucha suerte durante su etapa de aprendizaje.